Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenos días, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes el santo del día de hoy. Hoy la iglesia celebra San Martín de Tours. San Martín es un queridísimo santo para los franceses. Justo ayer celebramos a León Magno y hoy nos toca Martín de Tours, los santos franceses. Nace en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano de guerra y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Hay una anécdota que se recuerda desde siempre, que siendo joven y estando como militar en Amiens, en Francia, un día de invierno muy frío se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche vi en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él le había regalado al pobre y oyó que le decía, Martín, hoy me has cubierto con tu manto. Suplicio Severo, biógrafo de San Martín de Tours, dice que tan pronto como Martín tuvo esta visión se hizo bautizar. Luego se presenta ante el general que estaba repartiendo regalos a los militares y le dice, hasta ahora te he servido como soldado, déjame de ahora en adelante servir a Jesucristo propagando su santa religión. Estos regalos repártelos entre los que van a seguir luchando en tu ejército. Yo me voy a luchar en el ejército de Jesucristo y mis premios van a ser espirituales. Después se va a Poitiers, donde lo asiste el gran obispo Hilario de Poitiers. Y bueno, lo intruye como discípulo Martín, que sentía un gran anhelo de dedicarse a la oración y la meditación. Consigue que Hilario de Poitiers le cede unas tierras y vive ahí durante 10 años en solitario. Funda el primer monasterio que hubo en Francia. Sí, esto es un dato interesante. El primer monasterio francés lo tenemos de la mano de Martín de Tours. A través de las oraciones, bendiciones y las penitencias logra muchas curaciones y varios prodigios. Cuando le preguntaban respecto a su vocación, él decía, fui soldado por obligación y por deber y monje por inclinación y para salvar mi alma. Un día, en el 371, fue invitado a Tours con el pretexto de que lo necesitaban para asistir a un enfermo. Y apenas estuvo en la catedral, toda la multitud lo aclamó como obispo. Recordemos que en la época, estamos hablando del año 370, era la gente la que los elegía como obispos. Podemos recordar, por ejemplo, a San Agustín, que también fue aclamado por el pueblo. Un Vox Populi, decimos nosotros. Él estuvo siendo obispo y, bueno, las conversiones eran todos los días. Logra convertir a su mamá y a sus hermanos, que eran paganos. Y un día, su antiguo compañero de armas lo criticó, diciéndole que era un cabarte. Porque había dejado el ejército. Y él le dijo, con la espada podía vencer a enemigos materiales. Con la cruz, estoy destruyendo enemigos espirituales. Recorrió todo el territorio de su diócesis, dejando en cada pueblo un sacerdote. Fue fundador de las parroquias rurales en Francia. La gente lo admiraba porque siempre tenía buen humor y era muy amable. Fue obispo por 27 años y se ganó el cariño de toda su gente. Lo único que no lo querían eran aquellos que no querían salir de sus vicios. Inventaban cuentos contra Martín. ¿Y qué decía Martín? Si Cristo soportó a Judas, ¿por qué no de soportar yo a este que me traiciona? Qué lindo esto, esta actitud, ¿no? ¿Cierto? Qué fuerte y qué profundo. Subo por revelación cuando se iba a morir y todos los discípulos le decían, te alejas padres de nosotros y no dejas huérfanos, solos y desamparados. Y el santo le respondió con una frase que se ha hecho famosa. Señor, si en algo puedo ser útil todavía, no rehuso ni rechazo cualquier trabajo y ocupación que me quieras dar. El medio manto que Martín cortó, ¿sí? De la capa, fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín para decir medio manto se dice capilla. La gente decía, vamos a orar donde está la capilla. De ahí viene el nombre de capilla que se le da a los pequeños lugares para orar. Vamos a pedirle hoy a San Martín que nos dé la gracia de amar la palabra de Dios que él tanto amó y el silencio. San Martín de Tours ruega por nosotros. Que Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto. Amén.